saludos y bienvenidos al blog definitivo bueno ya estamos aquí otra vez tras un pequeño parón bueno pues vamos a hacer un vídeo de acuerdo hablando en esta ocasión de cómo leer cómics cómodamente en el iphone vale os voy a hablar de mi experiencia la cual quizás sea aplicable a android pero la verdad es que no la puedo verificar de acuerdo entonces pues bueno voy a hablar de mi experiencia bueno más que en el iphone en sistema ellos vale voy a hablar un poco de todo bueno mi historia comenzó hace años cuando cansado de comprar cómics en formato papel principalmente comprarlos y luego pues bueno ya sabemos que estamos en el mundo de los medios digitales y hoy en día con los videojuegos los libros las películas todos digital lo cual ocasiona ocasiona de alguna manera en las personas al menos en mí luego el contraste con el juego coger la película reproducirla entonces claro hay un problema entonces el caso es que yo pues empecé a leer en la tableta algo en el ipad empecé a leer cómics y bueno la verdad es que si tienes una tableta de un formato de un tamaño decente la verdad es que puede llegar a ser cómodo pero claro dónde está el problema de la tableta el problema de la tableta es es que la tableta no siempre está contigo incluso hablo en la misma casa no se tiene que ir y coger la tableta poner la aplicación bueno es un poco no lo sé vale pero bueno es una alternativa también de acuerdo pero yo quise ir más allá aquí sin más allá y decir bueno podría leer cómics de una manera cómoda en el móvil en el móvil claro es un gran desafío no porque ya sólo por las viñetas y bueno no es lo mismo que un libro un libro aumentar la letra la de más pequeña lo que necesites pero un cómic claro es un desafío en ese sentido entonces pues dije bueno pues voy a investigar y bueno había una manera que es a través de estas aplicaciones pues a través del modo horizontal si tenemos un móvil de un tamaño decente vale pues bueno el modo horizontal pues vamos bajando vamos subiendo y más o menos quizás pueda llegar ser leer bien pero no entonces yo encontré una aplicación vale que era bueno la de marvel la aplicación de mano y bueno cuando digo cómics es spiderman vale no es que le hagan poco una barbaridad y alguno más pero así por ejemplo que esté leyendo ahora mismo pues es spiderman de acuerdo es un cómic que lleva desde el año creo que 62 62 me parece no estoy seguro ahora pero fijaos la barbaridad de años que lleva entonces pues bueno el caso es que me dispuse a ver esa aplicación de marvel y claro tienes que pagar una suscripción mensual que si no recuerdo mal es de 10 euros hay otra que te ha acceso limitado a ciertas cosas que más barata pero claro con esta puedes acceder a todos los números de bueno de spiderman y no solo de spiderman de cualquier superhéroe o cualquier cómic de marvel que veamos que por ejemplo ahora tiene de star wars y otras cosas que tenía de bueno esta aplicación primero que te permitía acceder a todos los números te permite acceder a todos los números de cualquier colección en orden cronológico en el orden que tú quieras vale y una cosa que me parece muy buena que es la lectura viñeta a viñeta es decir cuando entramos a una página nos agranda la viñeta digamos además como es de alta calidad del formato pues no se nota que está agrandada no se pierde calidad vale y conforme vamos pulsando el dedo vamos cambiando de viñeta la verdad es que está muy bien pero dónde está el problema de esta aplicación vale el problema de esta aplicación aparte de tener que pagar es que claro el idioma está en inglés yo a mí el inglés me gusta el aprendido en su día entonces pues tampoco es que me suponga un esfuerzo extra ni nada especial pero claro si puedo elegir pues prefiero español tengo aparentes por las películas series o bueno en internet cada día pero claro los cómics puede llegar a ser algo cargante y no me apetecía pero bueno yo seguía seguía con esta aplicación la verdad no no tenía ningún problema pero el otro día descubrí que una aplicación que me descargué en su día que se llamaba jack vale jack comic reader escribe y hace vale está en la app store creo recordar que es gratuita creo que en su día yo me la descargué gratuitamente no estoy seguro y si es de pago pues era dos euros o no pero ya único no es una suscripción de acuerdo ni descubrí que tenía una cosa muy buena y es que habían actualizado recientemente para la lectura viñeta viñeta es decir tú introduce los cómics que tú te descargas de internet vale y cuando tú abres el cómic directamente detecta las viñetas y podéis hacer lo mismo que hacías en la aplicación de marvel que os he comentado entonces me ha parecido una maravilla la verdad pero una maravilla porque así tú vas a internet te descargas el cómic que tú quieras de acuerdo bueno no sé si estoy haciendo aquí apología de ciertas cosas tampoco es mi intención pero bueno yo lo digo de acuerdo oye ver de spiderman spiderman en el idioma que tú quieras en español en inglés ya está y los metes en te los descargas incluso es del propio móvil no necesitas un ordenador ni esos tiempos ya han pasado vale lo descargas en los archivos y luego desde ahí lo compartes a la aplicación y lo bueno es que en la aplicación también puedes organizar por colecciones por lo que tú quieras vale además de spiderman como tiene tantas colecciones distintas pues puedes organizar separarlas y dentro de cada una la numeración eso sí está si tienes del 2 al 18 pues te los numera del 2 al 18 te detecta además los nombres la numeración lo cual es una maravilla entonces yo no sé si habrá mucho lector de cómics por aquí entre mis suscriptores pero si lo hay es sí que os recomiendo encarecidamente esta aplicación que es jack comic reader de acuerdo la busques en la pistola descargáis y ya estáis descargando los cómics y ya no tenéis que estar pagando ni suscripciones ni leyendo de maneras extrañas o sea yo recomiendo de verdad el sistema de viñeta a viñeta porque eso te permite en cualquier momento tienes el bus en casa en cualquier sitio pues ponerte a leer ese cómic y parar o lo que tú quieras es una maravilla la verdad y yo lo recomiendo lo recomiendo porque vamos la verdad es que y mirad que este es un gran debate porque a mí me tienta me tienta esas colecciones que sacan de cómics de spiderman concretamente por ejemplo aquí en españa han sacado los famosos tomos ovni gold y los conoceréis que son así unos gordos vale así y así de gordos que sí que está muy bien que es una maravilla pero 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 yo por lo menos soy incapaz de coger ese tomo y ponerlo a leer esos tomos además es que primero son caros o sea estamos hablando de 50 euros para arriba no os creáis no 20 30 no 50 euros para arriba vale están hechos de un buen material y por eso mismo yo al menos al leerlos los cojo y es que casi hasta te da cosa pasar las páginas así me lo voy a cargar encima una pena sí que es cierto que hace años se sacaron la biblioteca marvel que en principio abarcaba a los distintos superhéroes pero era blanco y negro en un formato pequeño que a mí la verdad que me gustaba y de tapa blanda pero no es blanco y negro lo encima que no abarca todas las colecciones de spiderman pues no no me acaba de convencer porque claro estoy ahora en plan leyéndolo cronológicamente entonces si se cruza esta colección con esta otra pues aquí no lo tengo no sé es que y ahora van a sacar creo en diciembre esa colección actualizada a color a color no sé si abarcará más colecciones pero claro el tamaño ya no es el mismo ahora ya no es así es perdón ya no es así pues va a ser así creo más grande no lo sé tendré que verlos en persona pero creo que iba a costar cada uno no sé si eran siete euros o por ahí claro iban a sacar tres al mes y para abarcar todo lo de spiderman porque no sé cuántos números puedan ser pero yo creo que son años al final es un desembolso es un espacio es un todo y francamente no no porque es que además concretamente en el caso de spiderman o sea es que es que son tantos números tantas colecciones que han hecho aquí en españa que ya ya no sabes por dónde empezar o por dónde cogerlo yo tengo leído hasta cierto número y ciertos números leídos pero claro a partir de cierto punto no búscate la colección tal el número de éste de esta colección es que así es una locura y yo he sido el primero que ha coleccionado con mis de spiderman pero llega un momento que ya no se puede no se puede por aparte de por economía por espacio y luego que no son muchos demasiado me niego y por comodidad repito comodidad sobre todo o sea no sé igual nos están volviendo una generación más parezosa no no lo sé pero ya o sea la comodidad de poder leerlo sin tener que ir a poner cogerlo no sé que luego guardarlo y encima como te lo puedas cargar como es no de estos pues pues vamos apañados entonces yo os recomiendo encarecidamente la aplicación jack riger de acuerdo y bueno me gustaría saber si lees cómics habitualmente si lees cómics en el móvil en la tableta si utilicéis alguna aplicación en concreto yo por ejemplo sí que os recomiendo también también que en la tableta en el ipad yo utilizaba utilizo alguna vez una aplicación que se llama chanqui chunqui chunqui chanqui creo que se llama y está muy bien es como jack reader pero bueno parecido pero más para tabletas porque ésta se iba página por página igual tiene lo de las viñetas pero francamente no los y bueno pues eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y bueno si tenéis algún comentario o opinión pues dejadlo abajo en los comentarios un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto